Mis amigos, estamos iniciando hoy nuestra quinta temporada en este Magazine en Familia. Muchas gracias al equipo técnico y humano que hace posible que este mensaje llegue hasta ustedes a través de internet, a través de la televisión, porque ustedes han querido abrir sus hogares, su atención y sus corazones. Entonces, hemos querido distribuir estos mini programas a través de temporadas, a base de temporadas. Una temporada es algo muy sencillo, es un conjunto de programas que van unidos por una misma temática. Terminamos, por ejemplo, una temporada, acabamos de terminar la cuarta temporada sobre la felicidad y ahora iniciamos la quinta temporada que la vamos a dedicar a la educación, educar. ¿Qué es educar? ¿Quiénes son educadores? ¿Qué significa recibir o no recibir educación? Es un concepto, es una realidad que nos afecta yo creo que a todos, porque muchas veces la diferencia en el futuro de un país está exactamente en la manera como nos educamos o no nos educamos. Y resulta que la educación no es únicamente tarea de los colegios, la familia es educadora. La educación no es únicamente tarea de la familia o de la escuela. Los amigos nos educan o a veces nos deseducan, si esa es la palabra que hay que utilizar. Entonces, este es el mundo en el que vamos a entrar en nuestros siguientes mini programas y hoy es el primero de esta serie de 13. Así que hay que empezar por la pregunta más elemental de todas. ¿Qué es educar? Y nos vamos como en otras ocasiones a las raíces de las palabras. Lo primero que notamos es que esa raíz educar se parece mucho a otras palabras. Por ejemplo, a la palabra conducir o a la palabra reducir. Hay una raíz, un duc, que está ahí y que tiene que ver con producir, que tiene que ver con aducir, conducir, deducir. Ese duc, esa raíz duc, ¿qué tendrá que ver o qué nos puede decir? Pues esa raíz duc viene de un verbo en latín, el verbo duco, que lo que quiere decir es guiar. Quiere decir llevar por un camino. Y esa es la fuente común, esa es la raíz común de todas esas palabras. Por ejemplo, producir es llevar al término de un camino, un camino a través del cual se hace algo. Reducir es como devolver lo que se ha hecho. Aducir es como mostrar la conexión que hay, una conexión lateral que hay con algo y así sucesivamente. Cuando hablamos de educación, estamos utilizando una raíz que literalmente quiere decir como sacar, sacar de dentro de la persona. Porque el propósito de la educación es exactamente ese. De lo que se trata es de que ese potencial que reside en cada ser humano, esa maravillosa capacidad que cada uno de nosotros tiene, pueda salir, pueda salir efectivamente a luz, pueda aparecer. Ese es el propósito de la educación. Entonces, nuestro primer sentido de educación es mirar al ser humano como un tesoro, como una suma de tesoros. Cada ser humano, cada niño y cada niña, cada joven tiene una enorme riqueza. Tú que me estás oyendo, que me estás viendo, tú tienes una enorme riqueza dentro de ti, pero hay que educarla. Ese E está indicando, es una raíz que indica lo que sale, lo que se saca, lo que es posible extraer, lo que es posible, es posible que crezca a partir de ti. Y ese es el primer sentido de educación. Pero vimos que ese verbo duco en latín indica que hay una dirección, que hay un camino que se está haciendo. Y eso también tiene que ver con la educación. La educación es como llevar por un camino. Pero cuidado, no es cargar. El educar no es el cargar como cuando se carga un bulto. La educación no es el transportar como se transporta algo muerto. La educación supone que la persona que está siendo guiada tiene que hacer su camino. Tiene que caminar, la persona tiene que avanzar ella. Pero hay que darle una dirección. Hay que saber guiarla. Así iniciamos esta serie sobre la educación. Bendito sea Dios, sean siempre bienvenidos. Bendito sea Dios, sean siempre bienvenidos.